Marina era una niña muy soñadora que siempre había querido ser doctora. Ella decía que quería curar corazones pachuchos. Pero, ¿qué es un corazón pachucho? Un corazón pachucho es un corazón que está triste, deprimido y se siente malito. Que necesita medicinas, pero no solo jarabes, sino abrazos, caricias y besos. Necesita amor y una gran tirita. A Marina no le gustaba ir al médico. De hecho, le daba miedo hasta que creció y se hizo mayor. Fue entonces cuando decidió ser médico. Ahora Marina es doctora. ¿Y sabéis cómo se llama Marina? La doctora amor. Por eso, Marina quería recetar abrazos y hacer jarabe con sabor de gominola de naranja y de limón. Marina siempre había querido ayudar a la gente. Quería que todas las personas estuvieran felices y pudieran sentir amor y dar muchos abrazos. Quería curarlos de sus enfermedades. Un buen día, Marina decidió comprar un terreno enorme con todo lo que había ahorrado. En el pueblo estaban muy extrañados porque no sabían qué quería hacer Marina allí. ¿Sería un ambulatorio? Demasiado grande el lugar. Además, ya había uno. Quizá una farmacia. Imposible, ya hay varias en el pueblo. Nadie tenía ni idea de qué quería construir ahí Marina. Quería demostrar que cada día es una nueva oportunidad para ser felices y para poder transmitir ese amor a todos nuestros seres queridos. Un precioso cuento ilustrado por Miss Pink, escrito por Aurora Soto Díaz y editado por el Dodo Lector. Una historia para que todos podamos curar esos corazones pachuchos que nos hacen estar tristes y recordemos la importancia del amor en nuestra vida. Gracias. 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 Gracias.